¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Adelante, peli! ¡Todo eso es el que se usa! ¡Y ahora! ¡Bueno, entonces comenzaremos con el primer que es magia! ¡Aquí está! ¡Yo no estoy para estas bromas! ¡Aaah! ¡Y ahora! ¡Kamehameha! ¡Aaah! ¡Kamehameha! ¡Aaah! ¡Ya! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ya! ¡Aaah! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡ risks! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Mereces lo peor! ¡Me daré tu merecido! ¡No! ¡Júntame! Es horrible aceptar que mi abuelo es más pequeño que yo. ¡Qué pesadilla! ¡Ahora nos trae! ¡Y ahora! ¡Ahora pasaremos al segundo combate! Entonces prepárate si es que eres un verdadero guerrero. Te aseguro que yo ganaré. ¡Ahora! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Concímeto 4! ¡Ahora! ¡Dame, dame, ¡cá! Me da una paliza No lo voy a perdonar ¿Qué? No peleas como debe ser Ya estoy muy cierta No lo voy a perdonar No peleas como debe ser ¡Dame, dame, fuera! ¡Perece un golpe! ¡Me daré tu merecido! ¡Me escuché! ¡No! ¡Pane, que te rinde! ¡Me daré tu merecido! ¡Pane! Cuando me lo proponga no hay nadie que lo pueda mejorar ¡Pane! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eres un descarado! ¡Yahora! ¡Aquí se me jodan en el canal! ¡No sigas eso! ¡Legas la paliza! ¡Kamehameha! ¡No! Como castigo los mataré a todos juntos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Me da una paliza! ¡Kamehameha! ¿No quieres arrepentirte de todo lo que hiciste, verdad? ¡Suscríbete!